La Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta amarilla por lluvias en todo el Pacífico Sur, debido a un sistema de alta presión que se presenta en el Océano Atlántico, influenciando fuertes alicios en el Mar Caribe. Esta situación aunada a disturbios en la atmósfera superior en la región, están generando lluvias. Varias situaciones atmosféricas que se están dando sobre nuestro territorio favorecen esta condición y de acuerdo al Instituto Meteorológico Nacional, al menos serán de tres a cuatro días que nos van a acompañar estas lluvias. Ante ello, la Comisión Nacional de Emergencias ha hecho un cambio de alertas. Se mantiene la alerta amarilla que teníamos anteriormente para el Valle Central, el Pacífico Central y el Pacífico Sur. La Comisión Nacional de Emergencias solicita tomar medidas a los comités de emergencia e instituciones, por ejemplo, monitorear las condiciones del tiempo en el ámbito local y estar pendientes de las condiciones meteorológicas a partir de los informes del IMN, mantenerse activados y monitoreando los sectores de mayor riesgo en los cantones, establecer comunicación permanente con los comités comunales de emergencia y revisar los inventarios de recursos disponibles para atención de dicha población afectada y también las recomendaciones a la población en general, principalmente la que habita en zonas de riesgo, mantenerse informada y acatar solamente los mensajes que se difundan por medios oficiales y extremar precauciones en partes montañosas del país, tales como parques nacionales, entre otros. Gracias. Gracias.